Música Estamos impresionados con el resultado del merengue de alto rendimiento de Ma Baker & Chef Es por eso que hoy el chef te presenta otra forma de prepararlo para que decores todos tus pasteles Para esta preparación vas a necesitar también de un jarabe Así que ve por lápiz y papel y anota todos los ingredientes Para preparar el merengue necesitas 85 gramos de polvo para merengue de alto rendimiento de Ma Baker & Chef 100 gramos de azúcar y 200 mililitros de agua Para el jarabe necesitas 385 gramos de azúcar y 210 mililitros de agua Vamos a darle un toque de sabor a México Para esto necesitas 10 mililitros de extracto de vainilla natural Oro de México Y 10 mililitros de jugo de limón Para hacer el jarabe coloca el agua junto con el azúcar Ya que se haya hidratado por completo colócalo en la estufa a fuego bajo Mientras se calienta el jarabe vamos a hidratar el merengue Primero combínalo con el azúcar y ve agregando poco a poco el agua hasta que se mezcle muy bien Ahora déjalo reposar hasta que el jarabe esté listo Una vez que el jarabe empiece a hervir toma el tiempo y cuenta 3 minutos más y déjalo a fuego bajo Pasado el tiempo el jarabe debe tener una temperatura de 95 grados para que puedas utilizarlo Ahora es momento de utilizar la batidora Lleva el merengue ya hidratado y bate a velocidad media durante un minuto Después aumenta la velocidad y sigue batiendo por 5 minutos más Una vez que el merengue dobló su volumen es momento de verter el jarabe Hazlo en forma de hilo y evita que se pegue en el globo Ahora agrega poco a poco el jugo de limón y el extracto de vainilla Esto le va a dar un sabor exquisito ¡Perfecto! Ahora ya tenemos un delicioso merengue Terzo y ligero ¿Qué te parece si solo aplicamos a un pastel? Pon una capa ligera de merengue para después cubrir por completo el pastel Ahora utilizaremos liquid color rosa y el aerógrafo para darle color a nuestro pastel Listo, está quedando muy bien pero aún no terminamos Haremos unos acabados por los costados y terminaremos con unas hermosas flores en la parte de arriba Para acompañar los acabados de los costados utiliza nuevamente los increíbles colores de liquid color Para dar color al merengue recuerda que los colorantes no cambian el sabor de tu proyecto Para terminar haz unos solanes con el nuevo color y en la parte de abajo con blanco Está quedando muy bien Ahora empieza haciendo una decoración de punto en la parte de arriba y termina con unos bellos tulipanes ¡Y listo! Ve la firmeza que tiene nuestro merengue de alto rendimiento Y lo mejor es que aún nos sobró para decorar muchos más pasteles Síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda que Mabaker & Chef es el arte de crear y diseñar tus ideas